de Julio Glockner. Julio Glockner es exaltación o indisciplina. Ah, chula. Yo lo dejo así, porque el problema de Julio Glockner no fue ayer. Yo diría que es inexperiencia y que no debería de estar en ese cargo, y eso lo hemos dicho desde el principio. ¿No sabe que es autoridad y no... No solamente es la... Y tan es así, tan es así yo creo, que él mismo lo dijo hoy, ni siquiera existe el proyecto ejecutivo de la Rueda de la Fortuna, y ya estaba armando desmadre, y que el INE y la UNESCO, que no lo querían en San Francisco, que no lo querían en ese lado, y no existe ni siquiera un proyecto que diga acá vamos a... Pero es que él quedó como la chimol trufia, porque él fue el que dijo. Por si es que nadie... No, pero no le preguntaron sobre eso. No, él lo dijo en su comparecencia. Dice una cosa y dice así como dice una cosa y dice otra, güey. El Glockner lo dice en su comparecencia. La compañera reportera lo quiere como ampliar preguntándole a Barbosa, y también hoy cuando lo entrevistan como ver cuál es el tema exacto de por qué menciona lo de que ya hay una postura de la... ¿Cómo va a haber una postura de la UNESCO y del INA si no hay un proyecto? Pero él lo dijo. Por eso. Sí, yo le digo. Por eso digo que su tema es por él, por la inexperiencia, porque lo hemos dicho aquí no solamente por ese tema, sino por varios, por el MIP de llevar a la lucha libre para allá, que no sirve para ni madres, porque no es que... Ahora todos van a la... Desde que Glockner puso la lucha libre un solo día en el MIP, ahora todo el mundo visita el MIP, no es cierto. Y de ahí no ha hecho otra cosa. Que es también un tema que todavía añejo, porque no se le sale la vena activista Glockner. Exacto. Ahí está. Entonces le salió, pues, en un chisguete de activismo, en ese momento, no sé si querían... Sí, pero cagó todo. Y de opinión pública, como de casi, casi sobre mi carácter. Y ahí además ha hecho la culpa a los medios de comunicación que dicen que te diversan los temas, ¿no? Ahí sí podemos ver el video. Me imagino producción que ya lo tienen preparado y listo. Yo lo pasé. Ah, es este video que dice, ¿no? Yo lo pasé. Bueno, ya lo tengo. Dicen que estamos haciendo muchas suposiciones. ¿Cuáles son las suposiciones? A ver, veamos a Glockner. En algún momento con él, estamos ante un problema inexistente. Es decir, todavía no se ha planteado el tema con detalle. No hay un proyecto ejecutivo. Yo lo que estoy proponiendo es que hagamos una mesa de trabajo para discutir, para analizar, reflexionar los pros y las contras de este tema. De manera que es que ustedes, los periodistas, crean unos ambientes artificiales muy raros. Y eso es lo único que les digo. Que les vaya muy bien. ¡Tomenla! Ustedes los periodistas generan... Ahora dice que nosotros tergiversamos todo y los echamos a pelear. Y que por nuestra culpa, el gobernador ayer le dijo que... Casi lo corté. ¡Vaya! A ver, si hubiera sido algo tan sencillo como echar a pelear a las personas... No habría pasado todo. No habría videos de Barbosa diciendo lo que dijo. No habría... Cheque su comparecencia, secretario. Revísela. ¿La puede pedir ahí en el Congreso? O si tiene gente de comunicación. Seguro lo grabaron. Entonces, ahí se puede ver qué tonos y qué cosas dijo. Porque no es nada más lo que dijo, sino cómo lo dijo, en qué contexto. Y además lo sostiene ahorita. Lo sostiene ahorita la entrevista. El video es muy corto, pero la entrevista es un poco más amplia. Y tiene un jefe muy sentido, le informo. Y él habla... Que no sabe escuchar. De que lo van a analizar y de que se tienen que hacer mesas y de todo eso una de otra vez. Es víctima intimidad en sus convicciones. Sigue siendo activista. Lómer no está de acuerdo con llevar la estrella de Puebla al barrio de San Francisco. ¿Y qué crees estar bien? Porque sería congruente. Sería el único consejero congruente. Que se saque a la verga. Es lo que dijo el gobernador. Oye, ¿y no sería tan bien? Eso sí, digo. No sería tan bien. No le dijo así. Como una buena señal de parte del gobernador. Decirle que no lo voy a escuchar. A ver qué tienen que decir en lugar de... A ver, a ver, a ver. No, porque sabes qué está pasando. El discurso de ellos es de que van a ir a afectar el patrimonio, no sé qué. Prefieren las casas que se están cayendo. O sea, vete a dar una vuelta a San Francisco. La delincuencia en el acto está bien. No dice la máxima. Todas las putas frases. Hay una frase muy buena. La orden dada y no se van a tirar el dinero. Va a haber inversiones privadas para eso. A ver. No, no, no. A ver, lo más importante es que no hay un pinche proyecto. A ver. Qué chingados ustedes. La orden ya la dieron. Se va a mover para allá. O sea, y no solo eso. El que está detrás de Parques y Jardines y que le toca todo el tema de la rueda, moverla y todo. Es uno de los amigos más cercanos de Barbosa desde Tehuacán. Tiene encargado ese proyecto. Se va a hacer. Entonces, ya está ordenado. Y además tiene mucha experiencia porque te cortas en Tehuacán. Ajá. Pero aún tenía cortas en la loja. Por cierto. Muy buenas. Pero es el encargado. ¿Por qué? Porque así. Así lo ordenó. Es una orden que, ¿qué crees? Le toca a tratar de pronto. O puede ser también, amigo, y una calamera ahora, a lo mejor, como tú dices, que quiere escuchar y que diga, bueno, ya no la quieren cambiar. Ah, pues ya va a desarmar ya y déjenla. Ya chingue su madre. Y no le volvamos a poner. Vamos a quedar en un embrollo y dices, ah, bueno, ya ni rueda acá, ni rueda allá. El tema es, no hay proyecto, Yola. O sea, no hay de qué quejarse si todavía no saben ni en dónde va a estar. O sea, pero también a orden. Pues debería de escuchar el gobernador. Nunca está de más, ¿no? ¿Pero qué si no hay pinche proyecto? Pero él fue el primero que anunció que iban a cambiar la orden. Sí, pero no sabemos a qué parte. Pero todavía no saben en dónde que va a escuchar, güey. Igual, igual sí. Igual y sí. Si él le está diciendo que la van a cambiar a San Francisco. Van a hacer un proyecto. Por eso, pues, que escuche a la gente y que diga, ¿por qué no sería bueno instalarlo? Que vayan un martes, güey, que las atiendan. Pero el tema, el problema no está en el gobernador. Es un votario. El problema está en Glofner, que en la comparecencia dijo que el INE y la UNESCO ya habían emitido una opinión. ¿Cómo la van a hacer? No hay mucha opinión si no hay proyecto. Es lo único, Yona. Sí, no sabemos si es bueno o malo. Eso es otra discusión. Pues, no lo podemos discutir ahora porque no sabemos exactamente dónde va a estar. Y sabemos que en su íntima intimidad, en su convicción, Glofner no está de acuerdo. Y lo dejó entrever ahorita. Porque fue parte de Cholula, viva y digna. Porque él fue parte de Puebla. ¿Cómo se llamaba el frente que estaba contra los subterráneos? También estaba el área. Que estaba, había, él estuvo incluso en el frente cívico poblano. De ese frente cívico poblano, había un área que era directamente por tema de patrimonio. No recuerdo exactamente cuál era el área. Es cuando hablaban de Cholula. Por el tema de la Casa del Torno. Ya vino la Casa del Torno. Y del teleférico, Glofner fue un personaje fundamental junto con la Jornada de Oriente. No nos engañemos. Tienen sus convicciones. Tienen derecho a tenerlas. Claro. El problema es que por hambreado, Glofner se queda en la Secretaría de Cultura. Hoy fue a buscar al gobernador y el gobernador no lo recibió. Le fue a tocar la puerta. Y el único que lo recibió, David Méndez, hoy en Casa Aguayo, lo vio llegar y le dijo, hoy no hay pan duro, mañana venga. Mañana te quedo mal. Méndez, le dijo, mire, ya tengo yo mis problemas con el chilado que te he visto. Alárguese. A ver, a ver, qué duro. El pan duro, ayer me lo sacaron. Mañana venga. Por eso, imagínate. No, le había preguntado por Mapafa, Pistachón y la otra cosa de mamá. Y le dijo, o sea, bueno, a ver, una fuente me lo platicó. Él dijo, bueno, ¿y tú qué? ¿Qué haces aquí? ¿O qué? ¿Ya trajiste tu renuncia? ¿O qué? Ay, es que vengo a aclararle al gobernador que no sea así. Es que yo no voy a irme así sin hablar con el gobernador. Pero cuando Glockner dice, no me voy a ir de a gratis, yo creo que no se refiere a dinero. Se refiere a que sin una causa justificada o algo así, ¿no? Ya gratis o no se va a llevar alguien entre las papas. No, pero no creo que es hambreado por eso. Digo, porque es hambreado, porque es hambreado. Todo el mundo sabe que Glockner es un hambreado. O sea, una quincena más para él es un lujo. Entonces, este... ¿Cuánto cobra un secretario de Estado? Como 60 mil dólares. No, ese Glockner cobra como 73 al mes. Es buena la niña. Si te agarras otra quincena al pinche escritorio. Yo sí le lloro, ¿eh? No, porque es que a veces sé como Glockner quiere su buena liquidación. Deja tú la cultura y la rueda del sueldo. Entendí que eres interpretado que quería más dinero. No. No, entiendo también que ese tema de que no se va a ir de a gratis es porque tiene que haber por lo menos un pleito de adeveras o alguien se va a llevar entre las patas. No, pues el pleito ya está peor porque hoy sale a decir que Barbosa no tiene ni el proyecto. Que eso es otra cosa. ¿Para qué chingos anda diciendo? Pues no tiene ni el proyecto. Dos, pues que cuando esté él pide mesas para sentarse, mesas de diálogo para no sé qué y todo. ¿Mesas qué? Y luego no me voy a ir de a gratis. Yo no creo que sea el discurso correcto. Si lo que quiere es una reconciliación y arreglar un malentendido porque salió peor. Pero no sé que los medios fueron los que provocaron. No lo recibió, solamente lo recibió David Méndez. Y David Méndez le dijo, ¿tú qué? ¿Ya traes tu renuncia o qué chingado? Es que yo no me voy a ir porque... No me voy a ir porque... No me voy a ir. No me voy a ir.